Nosotros con ganas de conocer un poquito más de cómo se están preparando para ya las ventas de Semana Santa. Y bien, como todos los años, tratando que los productos que se consumen en esa fecha, en esa celebración, estén en las ferias. ¿Hola? Sí. Ah, sí, bueno. Estábamos preguntando acerca de los productos. ¿Tuvo algún tipo de aumento? En cuanto a queso, a huevo, a todos los insumos, en realidad, ¿qué se necesitan para lo que es consumo en estas fechas? Y el queso, justamente, estuve mirando este fin de semana, están entre 3.500 y 4.000, 4.200 el kilo, más o menos, queso que se hace en la... El queso criollo, que se hace en las chactas acá en Misiones, de los productores. Ese es el precio del queso, el choclo, 2.000, 2.500 la docena. Hay almidón, ahí va a haber pollo también, todo lo que más o menos está para esa fecha, seguro en la feria, y todo lo que es verdura también. Claro. ¿Tuvo algún tipo de incremento con relación al año pasado? Sí, sí, más vale. ¿De cuánto? Sí, es verdad, sí, sube día a día, pero ¿de cuánto aproximadamente es el aumento? Y no sé en qué porcentaje, pero hay que guiarse por el combustible nomás. Ah. Lo que el año pasado es el porcentaje, más o menos eso, porque el productor también se moviliza en vehículo, usa insumos, todo lo que sea, y eso lo traslada, como todo, en el precio final del producto, pero mucho menos que en otros lugares, seguramente en las grandes cadenas de supermercados, y estamos siempre por debajo de eso. Tal cual, bueno, los feriantes, ¿cómo se vienen preparando? ¿Está la misma cantidad? ¿Alguno que decidió decir no participo? ¿Cómo está la situación de los feriantes en este momento? Están el 90% de los feriantes, siguen trabajando, algunos por ahí, momentáneamente no están viniendo por falta de algún producto, recién ahora también empieza la buena temporada, se va a empezar a menos calor, ya se puede hacer producción a cielo abierto, a campo, y todas esas cosas el productor se está preparando, plantando afuera para dentro de, qué sé yo, fin de marzo, los primeros días de abril, con una buena cantidad de producción, y bueno, ahí se va a tener que traer sus productos a la Feria Franca. Claro, usted decía, bueno, falta algún producto, por eso está trabajando el 90% de los feriantes. ¿Qué productos faltan en este momento? Y hay algunas verduras que faltan, por ejemplo, cebollita, perejil, la selga, está medio complicado producir por los calores y las plagas que le atacan cuando hace mucho calor, y esos días que el excesivo, el exceso de humedad en el ambiente también, eso también trae muchas plagas, y bueno, todo eso llevó a que por ahí falte un poquito de producción, pero yo creo que de acá para adelante se va a ir normalizando a poco y vamos a tenerle a todos los productores con buena producción y buena mercadería en su mesa nuevamente. Claro, Villasanti, ¿cuáles son los productos, digamos, usted hablaba de estacionalidad recién respecto al tema de marzo y abril? ¿Cuáles son los productos que comienzan a, digamos, a estar en las góndolas o en las Ferias Francas los fines de semana a partir de esos meses? Claro, viene una temporada, otoño-invierno, es una temporada donde se hace repollo, coliflores, remolacha, zanahoria, todo lo que se puede hacer afuera, que necesita el frío para producir, para que ande bien, esas cosas van a empezar a la selga, también seguramente va a empezar a normalizarse todo lo que es cebollita y cejil que estaba faltando, por el tema del clima, que se puede hacer afuera, hay humedad en el ambiente, los días son más cortos, el rocío que ayuda a todos a este tipo de producción, así que a partir de ahora seguramente que eso va a empezar a estar en las Ferias. Y cuando hay muchos de estos productos, ¿hace que bajen un poco los precios o se van a mantener? No, totalmente, cuando hay mucha oferta, yo creo que el productor quiere vender, él viene a vender, a comercializar y quiere volver con las cajas vacías del producto, siempre en esos momentos que hay mucha producción, la Feria Franca es lo más recomendable y lo más barato. Claro, claro. Villesanti, respecto al tema, hay un producto que realmente en el último tiempo ha incrementado su precio y bastante, uno lo ve a menudo en las almacenes de barrio, también en los supermercados, el tema del huevo, ¿cuál es el precio hoy en la Feria Franca de este producto? El huevo, bueno, es algo que también en la Semana Santa para estos días, siempre todos los años aumenta un poquito, pero están los maples 3.000, 3.500, que es casero, casero, que es producido por la gallina que andan sueltas en la chacra, siempre tiene un precio un poquito más por la calidad de la yema, el color, todas esas cosas. De todas maneras conviene, digamos, ¿no? Sí, totalmente, la gente, por eso le digo, la gente va a las ferias, se nota los fines de semana, la cantidad de gente que camina, que compra, y bueno, está muy bueno. Hablando de ferias, ¿cuáles son los nuevos puntos de venta que ha implementado, bueno, justamente la Feria Franca de Posadas? El miércoles pasado arrancamos una en el centro de adicciones, que está el edificio nuevo, que está cerca del hospital Carrillo, ahí arrancamos uno para la gente que trabaja en ese lugar, la red de ambulancia y el carrillo y ese centro nuevo, un edificio muy lindo, donde empezamos con dos productores que queremos poner ahí momentáneamente, a medida que si hay mucha demanda seguramente vamos a ir sumando, pero tuvo muy buena aceptación por parte de la gente que está ahí. Claro. ¿Cuál es la feria que, bueno, digamos, tiene más funcionamiento, a la que la gente más concurre? Y la de los sábados, por ejemplo, es Villacabello y Teinbemini, que son las más grandes, después los días domingos, Santa Rita, la 32-33, el Club Racing, el Club Guaraní, dependen los lugares, hay ferias más chicas, que hay menos productores, bueno, ahí entra menos gente, pero la más grande es Villacabello y se mueve mucha, mucha gente, como la otra que le nombré también. ¿Y los horarios de atención, digamos, en el funcionamiento de las ferias, se sigue manteniendo? Se sigue manteniendo en el mismo horario, el productor llega temprano, a las 5 de la mañana está ubicándose ya en su puesto, pero más o menos a las 6 de la mañana empieza ya el movimiento, hay gente que se va a tener a su trabajo, pasa por la feria y hace las compras, y después se va a trabajar, y después la gente que viene en el horario más tarde, no de 8 hasta el mediodía, más o menos, que hay muy buen movimiento. Bueno, la verdad le agradecemos un montón su tiempo, que nos haya contado acerca del panorama de cómo está funcionando las ferias y que por supuesto siempre la invitación es que se vayan, que se hacen, que consuman. Exactamente, que consuman productos de misioneros, como siempre digo yo, que el beneficio siempre sea para las dos partes, para el productor y para el consumidor, que consuman un buen producto y que el productor misionero también lleve de su parte, ¿no? José Villasanti, que tenga buen día. Gracias a ustedes, y que tengan un gran día también. Igualmente. José Villasanti es el presidente de la Feria Francas de Posadas, hablando del panorama justamente de la feria, los productos, el huevo, vayan a comprarlo, ¿eh? Sí, 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 está prácticamente el doble en lo supermercado.